Y era aquí, también se llevó a cabo la caravana navideña, que bárbaro eh, tremenda la caravana navideña aquí en Jojutla, como hubo participación de carros alegóricos de empresas comerciales iban regalando cosas y era la locura eh, aviéntanos eh, eh, que llevaban eh, llevaban plásticos, mándanos regalos, pelotas, dulces, como pedía la gente dulces, 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 era una situación de locura y bueno, pues los carros alegóricos, mire, ahí lanzando regalos, de acuerdo con el negocio, algunos llevaban dulces, pasó una refresquera, también le estaba regalando refrescos, en fin, una verdadera maravilla, el festival, la caravana navideña de ayer aquí en Jojutla, empezó como ahí por ahí de las siete, ¿verdad? y terminó como una hora y media después, así es que, eh, la gente se la pasó muy bien, muy bien, maravilloso los carros alegóricos, eh, dando obsequios, ahí está lo que le digo, mire, y era la locura, todos se le querían aventar ahí a los, a los vehículos, eh, ahí viene el refresquero que le digo, que también estuvo repartiendo, sí, 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 estuvo repartiendo, eh, producto del que venden, así es que, todo mundo quedó contento, feliz, claro, algunos no les tocó nada, pero, mire, ahí está la lluvia de dulces, y pasaba, pasaron los de, los tacos al carbón, y, eh, tacos, tacos, no, pues no llevaban, eh, pasó también el megacable, y que a aquel empiezan a criticar, que mejorara su servicio, le dijeron, megacable, ya, corrígete, ya, mejora, pues ahí se lo dijeron, pues, en este desfile navideño, maravilloso, que, eh, pues fue un poquito largo, desde la entrada de Jojutla, le dio la vuelta, hasta la glorieta de Juárez, lo que no hizo falta aquí, fue la alegría, fue la felicidad, la emoción, de ver todos estos carros muy bien adornados, contagiando su alegría.